En esta ocasión pudimos platicar con el ingeniero Juan Ignacio Fernández Carvajal, director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, ingeniero, en esta entrevista. Coméntenos sobre este puente. ¿Cómo se realizó? Un puente que fue solicitado hace algún tiempo por toda la población. Realmente es una población, estamos beneficiando a cerca de 180 mil gentes que viven en esta zona de remedio y que tenían que pasar a través de un paso de ganado en el cual se llevaban cerca de 20 minutos, media hora para pasar. Y hoy en día, bueno, con este puente se va a cortar esto, a cruzarlo, esperemos que en menos de cinco minutos. Son de las obras que nos interesa hacer en la cual sale beneficiada una gran cantidad de veracruzanos. Mejorar el nivel de vida de la gente es parte de lo que API busca con este tipo de convenios, con los ayuntamientos, con los estados. Eso es restaurar parte de la historia de Veracruz, que es lo que estamos haciendo en el caso del Baluarte de Santiago, que son atractivos turísticos que generan empleo y generan beneficencia para Veracruz. Eso es lo que nosotros estamos buscando en ese sentido y seguiríamos haciéndolo. ¿La Administración Portuaria Integral de Veracruz siempre está preocupada por el bienestar de las familias veracruzanas? Obviamente nosotros, el puerto de Veracruz, que es una de las principales fuentes de ingresos del puerto de Veracruz, es también consciente de que tiene que ser el principal promotor de la ciudad. Y para mejorar la ciudad, pues lo que tenemos es hacer este tipo de inversiones en infraestructura, que es lo que se nos permite para que la gente tenga mayores beneficios en esto. Ingeniero, coméntenos, ¿la coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz siempre ha sido buena, sobre todo viniendo de Apiver? Sí, bueno, desde los... a mí me han tocado tres presidentes municipales, próximamente el cuarto, pero siempre hemos tenido muy buena cooperación. Y bueno, siempre y cuando sean obras de este tipo, en la que los beneficiarios sean masivos, nosotros estamos dispuestos a entrar. Estamos viendo ahora la parte del boulevard de Veracruz. El día 24, como bien lo dijo Julian, se va a presentar una propuesta para ese sentido. Esperamos que también participemos nosotros en esa propuesta para beneficiar a todavía más gente que utiliza el boulevard. Ingeniero, ¿esto viene en conjunto con la nueva obra del nuevo puerto de Veracruz? El beneficio del puerto de Veracruz se tiene que ver reflejado en todo. La infraestructura no nada más es la parte del puerto, sino todo lo que conlleva esto. Va a generar más empleos, la gente va a tener que trasladarse a algunos otros lugares. Entonces, estos beneficios para el tráfico son lo que estamos buscando, para beneficios de las dos partes.